Luego de haber sido vendido por mis hermanos, fui a parar a Egipto, donde un hombre llamado Potifar me compró. Este hombre era un funcionario del faraón. Allí trabajé como mayordomo, pero me portaba bien y con ellos pronto me gané la confianza. Llegué a ser el jefe de los demás empleados. Pero pasó algo que no me esperaba. La esposa de Potifar se enamoró de mí y quiso convencerme de darle un beso. Pero yo respetaba mucho a Potifar porque me había tratado muy bien, así que la rechacé. Y le dije que no, pero ella no se puso muy contenta, así que se molestó conmigo y luego me acusó de que le había besado sin ella querer. Pero no lo hice, así que Potifar me mandó a la cárcel. ¿Recuerdan que al principio les hablaba de un don que Dios me había dado? Era el de interpretar los sueños, ¿cierto? Cuando estuve en la cárcel, conocí a un jefe. Era el jefe de los coperos del faraón. Y me dijo que había tenido un sueño muy extraño. Cuando lo escuché, le dije lo que significaba el sueño. Así que cuando el copero salió de la cárcel, me prometió hablar con el faraón sobre mí y sobre mi don para poder dar significado a los sueños que no entendía. Pero pasó mucho tiempo después del que el copero del faraón fue liberado. Pensé que se había olvidado de mí. Pero luego de un tiempo, me sacaron del calabozo y me llevaron ante el faraón para interpretar un sueño que el faraón no podía entender. Y el faraón me dijo lo siguiente. Así que tú eres José. Me dicen que puedes interpretar los sueños. ¿Es cierto? Sí, sí, señor. Llevo días soñando lo mismo. Mi copero me había dicho que tú puedes interpretar los sueños. Te contaré mi sueño. Y tú me dirás qué significa. Primero veo siete vacas muy gordas que salen del río Nilo. Después otras siete vacas muy flacas que van detrás de ellas y se comen a las vacas gordas. Luego veo siete cosechas de trigos muy abundantes, seguidas de siete cosechas secas. ¿Puedes decirme qué significa este sueño? Así que le dije al faraón lo que significaba. Señor, las vacas gordas y las cosechas abundantes significan que Egipto va a prosperar durante los próximos siete años. Pero las vacas flacas de las cosechas secas quieren decir que los siete años siguientes van a sufrir una gran sequía y hambruna, que traería consigo enfermedad. Por esto es que usted debe almacenar tanto grano como sea posible para los tiempos de escasez. Dios les ha dado una advertencia para que cuide a su pueblo. El faraón quedó tan impresionado con la interpretación de su sueño que hizo que me convirtieran en el consejero principal de faraón. Desde hoy decreto que tú serás el administrador de los almacenes de faraón. Te encargarás de guardar todos los alimentos para los tiempos malos que han de venir. Después de mí, José será el segundo al mando. Y pasó el tiempo y llegaron los siete años de abundancia, pero luego llegaron los siete años de hambruna y sequía. Egipto sufrió una extrema sequía e hizo que las cosechas dejaran de crecer. Por suerte, contábamos con alimento suficiente para alimentar a toda la población, incluso vender a las demás tribus de afuera. Un día vi llegar a doce hombres que necesitaban alimento. No podía creerlo después de tanto tiempo. Creí que jamás volvería a verlos. Eran mis hermanos. Cuando me vieron, ninguno de ellos pudo reconocerme, porque ya éramos muy adultos. Pero estaba muy sorprendido al verlos. Así que quise ponerlos a prueba, para ver si todavía seguían siendo tan malos como antes. ¿Estos hombres son extraños que han venido a robar nuestros alimentos? Haré que los arresten de inmediato. No, no, señor. Señor mío, por favor, le suplico. Nosotros no somos ladrones. Mis hermanos y yo solo hemos venido desde muy lejos. Tenemos que comprar tigo porque no tenemos para comer. ¿Hay alguno más entre ustedes? Sí, había uno más entre nosotros. Era el menor y el más joven, pero hace tiempo que murió. Ahora el más joven se ha quedado en casa. Está con nuestro padre. Está cuidando de él. Si es verdad lo que dicen, que ustedes me van a traer a su hermano, para comprobar que no mienten y que no son ladrones. Mientras tanto, uno de ustedes quedará allí encerrado. Así que los guardias arrestaron a mi hermano Simeón y lo condujeron hacia el calabozo. Luego de unos días, mis hermanos trajeron a Benjamín ante mí. Ordené liberar a Simeón y luego los invité a comer en un gran banquete. Mientras comían y bebían, les di una indicación a mis sirvientes. Les dije que tomaran una copa de plata y que la pusieran en el saco de Benjamín. Mi siervo obedeció y cuando mi familia estaba a punto de irse, pedí que los registraran a todos. Al encontrar la copa en el saco de Benjamín, les hice creer que estaba enfadado. Tú, muchacho, pequeño ladrón, ¿pensaste que podrías comer de nuestra comida y beber de nuestra bebida y aún así robarme? Tendrás que quedarte aquí y servirme como esclavo. Pero mis hermanos, al ver que nuestro padre se moría de tristeza, si regresaban sin Benjamín, rápidamente trataron de impedirlo. Señor, le suplico, tome a cualquiera de nosotros, como su siervo, pero permita que Benjamín regrese a casa. Se lo pido. Cuando ellos reaccionaron así, me di cuenta que habían cambiado y que ya no eran los mismos de antes. En sus corazones había bondad. Entonces fue cuando les dije quién era yo, que era aquel José que habían lanzado aquel pozo y que habían vendido como un esclavo. Ellos, muy arrepentidos, pidieron perdón. Todo lo malo que me habían hecho quedó atrás, así que volví a reunirme con mi familia y con mi padre. A partir de ese momento, jamás les faltó nada, porque ellos ya vivían conmigo en Egipto. Y así terminó mi historia. A pesar de todas las calamidades que pasé y de todas las cosas que tuve que sufrir, Dios me dio la victoria en aquel lugar. Esta fue mi historia. José, el soñador.